La delegación de Granma que participará en las Copas Pioneriles y la primera etapa de los Juegos Escolares Nacionales quedó abanderada en esta jornada. En el Parque Museo Ñico López, sitio lleno de historia, se dieron cita a atletas y entrenadores para recibir el estandarte que los acompañará en estas competiciones. Los deportistas granmenses se comprometieron a competir con disciplina y dar lo mejor de sí en cada jornada. La provincia aspira a mantener los resultados obtenidos en las Copas Pioneriles en las que participará en los 14 deportes convocados. Muchas aspiraciones tenemos con las Copas Pioneriles. Nosotros alcanzamos el segundo lugar en el año 2022, que fue la última Copa Pioneriles que se dio. El año pasado no hubo Copa Pioneriles y las aspiraciones son esas, mantenerse en segundo lugar y luchar por el primero. Nosotros no tenemos ninguna otra aspiración que no sea mantener el resultado deportivo y luchar por mejorarlo. El territorio será sede del Zonal Oriental de Béisbol en la categoría 11-12 años, deporte que espera mantenerse en los primeros lugares. La preparación ha sido enfocada más bien en las deficiencias que tuvimos en el primer campeonato, una preparación psicológica, mejorar los fundamentos técnicos tácticos del equipo y así el equipo está en las condiciones de enfrentar este campeonato. Nosotros vamos por el primero. No hay otra opción. Queremos esa imagen que nos quedó de la pequeña liga revertirle aquí y sí, vamos a luchar por el primer lugar. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.